Bueno, no tengo la menor idea de qué es lo que está pasando ahí. Siempre que viene a Carpa Blanca, por lo general, él es muerto. Pero... no sé. No sé. Pero como Cristo ya, a través de la muerte en la cruz, ha sido resucitado. Esa sangre ya ha... Alguien murió. Sí, alguien murió. Porque tal vez no puedo lo echar con la imagen de alguien. Wow. Qué mal. Dios mío. Dios mío. Ay, sí murió alguien, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Qué mal. Ya no es necesario sacrificar animales. Me suena la cara, pero no me doy cuenta quién fue. Muy sinceramente, no he caído en cuenta quién fue. Por eso, hoy, cuando se nos hace referencia al Santísimo nombre de Jesús... Dios mío. ...